Te invitamos a descubrir una historia de amor de los años 20. Lo podés ver desde la comodidad de tu casa, no te lo pierdas. Ana María Fai y Humberto de Vargas. Gran Hotel Victoria, siempre habrá tango. De tarde te con moacitas, de noche tango y champán. Últimos días de este show online a través de Passline.com. No te lo pierdas.